Música Ay, de aquel que a las mujeres les den el amor y el dinero cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Música Cariñitos de un instante y no volverla a saber por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Música Cariñitos de un instante y no volverla a saber Música Los amores más bonitos son como la verdolaga Nomás le pones tantito y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Música Que cuando ya se te pasa con un galón se acabó Que cuando ya se te pasa con un galón se acabó Música 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 Música